damas y caballeros así estamos arrancando un evento más aquí en lucha libre es el 11 de su servidor israel vale que más a mi lado izquierdo no se encuentra el buen tony pérez cómo estás cómo te encuentras un sábado más aquí en la arena gdl la arena que no tuvo infancia que nació grande gracias amigos de seleconce un cordial saludo les brindamos aquí desde nuestra querida arena gdl para vivir una noche más de lucha en aquí en la arena gdl vemos cómo ya se está presentando el talento local de casa israel gladiadores conocidos por aquí de la gdl sobre aquí sobresaltar que tenemos al cuadrilátero a monra que estuvo participando por parte de la arena gdl por ahí representando en este torneo de arenas de la zona metropolitana israel así es y ahí estamos viendo cómo directamente a monra está castigando a villano negro le preguntan si se rinde o no se rinde ahí vemos directamente una lucha ras de lona pues estamos bastante tranquilos sin embargo vemos cómo el sudor arriba al cuadrilátero se está haciendo notar y así directamente lo está sujetando con esa nelson que la acaba de cambiar brutalmente con ese enganche ahora sí sorprendiendo con ambas palancas desde los brazos y ese rufián de oro le pregunta si se rinde o no se rinde bastante temprano por una rendición pero así continuamos con las acciones menos como el mismo monra está derribando al mismo aullido negro pasándolo ahí al epicentro del cuadrilátero y así estamos viendo las acciones mueven tony pérez así es las acciones bastante movidas pero como bien lo comentas a ras de lona lucha interesante por aquí estos gladiadores sacando las bases la escuela el llaveo y contra llaveo que es parte fundamental y básica de esta lucha cuando vemos como ya es bien esquivado este lazo al cuello por parte de oído negro pero recibe este tremendo patadón directamente en la columna ya lo llevan por ahí con el encordado y viene con estas pinzas proyectándolo debajo del cuadrilátero a monra como siempre demostrando que trae bastante con que israel y por ahí subrayar que hay gladiadores para pasar la estafeta se presenta ahora mismo este litio este rudo que ya nos está acostumbrando a su rueda en la que en la gdl pero aparece sureño fly con todo y la sureño porra ya tradicional aquí haciéndose presente israel de cuidado porque lo estoy viendo no lo creo por parte de sureño fly que tiene este bonito detalle y en la máscara portando por un lado representando sureño fly el estilo homes y así por este otro lado de la máscara vemos ahí directamente por parte de amurra se está dando una alianza en esta noche al parecer se entienden bastante bien y vemos directamente cómo lo carga ahí a real de caballito el mismo suñero fly oye qué es lo que está pasando ahí todo y perez así es parece que este movimiento accidentado en el cual litio se lleva la peor parte le esquivan ese lazo al cuello y ahora lo llevan con esas pinzas proyectados partiéndole todo el océano a este litio que está enfrentándose a un sureño fly que ya semana tras semana nos está dando bastantes bastantes muy buenas batallas y el día de hoy no es la excepción mi buen israel cuando vemos como ya lo lleva le brinda esas patadas voladoras dejando al litio en muy malas condiciones sureño fly preparándose para volar solamente a maga y litio con ese corte de manga israel solamente amaga solamente amaga y vemos el choque de palmas ingresando al cuadrilátero lleno negro ahora sí atención porque estamos viendo directamente el mismo munra llegando con todo qué bonito detalle lo estamos viendo las máscaras por un lado sureño fly por otro lado tenemos a munra ahora sí que estamos viendo directamente como al parecer estos dos hombres están llegando hacia una buena dupla así es una buena dupla y como bien lo comentas estas máscaras de combinación pretendiendo hacer esta dupla esperemos que prospere cuando vemos como ya amorra lleva con ese enganche bien ejecutado sobre el ludovico digo sobre aullido negro que ya lo deja en malas condiciones lo lleva con este candado y pidiéndole a litio que le apoye a monra por ahí le da se equivoca vaya equivocación que se lleva el aullido siendo castigado ya está saliendo mal con litio lo sorprende el toque de espaldas el conteo 1 2 3 3 3 3 3 lo sorprendieron posterior a la equivocación israel estos gladiadores bastante atentos y demostrando la calidad que traen con ellos israel hoy lo estoy viendo no lo creo directamente por esta primera caída vemos como los ganadores son sureño fly y amun ray llevándose a la primera caída así estamos iniciando con todo al parecer el bando rodos está llevando un tremendo sorbo una tremenda sorpresa tony pérez al parecer ya estamos viendo arriba el cuadrilátero como están platicando como se están poniendo de acuerdo para poder hacer algo al respecto para poder continuar con esta contienda y así directamente litio sin esperar y arrancamos con la segunda caída lo está retando al cuadrilátero viene con ese juego de cuerdas resorteando muy bien ya qué buena respuesta por parte de estas patadas en cascada pero oye cuidado porque ya el bando rudo está respondiendo tony pérez así es como bien lo comentas el bando rudo haciendo de las suyas sorprendiendo a estos gladiadores cuando vemos como litio ya lleva en contra del esquinero se proyecta vaya al lazo al cuello prácticamente decapitando lo dejando las malas condiciones patadas en cascada directo a la columna y litio ya metiéndose con la porra de sureño fly por abajo del cuadrilátero vemos como aullido negro ya está llevando a monra por toda la gdl lo está castigando lo carga al estilo de bombero lo quiere llevar contra el sillerío y por ahí la gente de la primera fila llevándose ese extra disfrutando de su boleto de primera fila ya por ahí litio también en la persecución con este con estos gladiadores en el sillerío lo acomodan israel parece que están preparando algo especial vaya raquetazo le brinda esta noche para que se eduque este amonra para que sepa a qué tipo de rudo se está enfrentando oye qué es lo que está pasando abajo el cuadrilátero vemos como la porra por parte de sureño fly se está locando de esta noche y así estamos viendo directamente como le están diciendo que toma para que se entretenga toni perez así es litio faltándole el respeto a sureño en frente de su porra mi buen israel lo lleva por ahí con el estilo de bombero y lo proyecta con el sillerío estampando le la humanidad cuando vemos como sureño fly ya es incorporado al cuadrilátero a monra quedando en muy malas condiciones y allá van a hacerle el 2 a 1 mi buen israel a este a este sureño porque nada más así pueden estos gladiadores hoy estamos viendo como el bando rudo está haciendo las suyas arriba al cuadrilátero y así tiene directamente a sureño fly en el escenero al parecer están buscando la manera de poder castigar los más de una ocasión y así vemos directamente con esos lazos impactando duramente aullido negro ahí atrapándolo tomándolo con todo lo acaba de aplastar lo deja y bastante mareado lo deja inconsciente pero haya cuidado que falta de respeto estamos viendo muy buen toni pérez como el mismo sureño fly está siendo machacado en esta noche está haciendo chacaleado está siendo apañado me lo están bajando a monra queriendo por ahí hacer frente al mismo litio que ya lo lleva con esta sorpresa lo derriba y lo continúa pateando por ahí en la lona lo lleva con este estilo de caballo cuando vemos como por ahí aullido negro arranca y vaya patadas le brindan su pechito a este a monra dejándolo prácticamente semi consciente y arriba los rudos y no lo digo yo lo dice aullido israel así lo estamos escuchando y directamente toni pérez como le están dando esos golpes ahí tienen arriba a los dos muchachones que lo están castigando duramente y los tiene en las mismas cuerdas y a que ra que estás acabamos de escuchar y por este lado de otro lado no tanto toni pérez oye ahora sí que es lo que está pasando arriba el cuadrilátero al parecer el bando rudo esta noche podría ser que se lleve la victoria y ahí vemos directamente como lo están castigando en el esquinero al pobre a monra y sureño fly pagando las consecuencias toni pérez así es israel vemos como aullido lleva por ahí a sureño con este estilo de bombero mismo caso litio a su contrincante a monra lo van a llevar lo llevan con estos suplex vaya castigo el conté por parte del refián 1 2 3 3 3 3 3 se acaba de emparejar la balanza israel bien ganada esta batalla por parte de los rudos todo se decide en la última caída israel la verdad es que estoy indeciso no sé si ir al azadero ahorita o ir ahorita ya la salida también oye tranquilo compañeros recuerden que hay en el azadero comen los campeones y en esta segunda caída del bando rudo se está llevando esta victoria estamos al pendiente de la tercera y última caída ahora sí por parte de estos muchos dos hombres que supieron hacerla que a cara y que se están tomando diferentes rumbos y les están diciendo que le beso así es le está pidiendo por ahí que le brinde cariño a este a este ludovico el peluchito parece que está por ahí haciendo efecto con el buen litio cuando vemos como sureño a falta del anuncio oficial de la tercera caída ya se está integrando ya inició la caída lo lleva y viene el litio por ahí superando lo lo derriba lo está pateando lo está maltratando lo está chacaleando cual si fuera pelea de barrio mi israel este litio sacando la rudeza que ya lo caracteriza que ya lo hemos visto y esta noche no es la excepción la excepción toni pérez y así rápidamente arreglo el cuadrilátero ayudo negro en contra el mismo munra viendo las acciones como le está atacando días al pecho toma con esos golpes el lado rudo el bando rudo está haciendo las suyas y así lo está tomando para poder llevarlo hasta la lona atención porque lo está poniendo el pino es más lo tiene y en las mismas cuerdas lo está intentando de castigar toni pérez y litio ingresa al cuadrilátero y este rofión de oro está diciendo que solamente uno solamente uno y al parecer les da igual toni pérez si yo no sé a quién le dijo lo mismo sería que le hablara a la pared cuando vemos como a monra estado poniendo resistencia los está castigando por ahí metiéndole presión a las muñecas viene con este juego de cuerdas enganchando lo a los dos dos por uno aprovecha la promoción cuando vemos como ya sureño fly y el mismo a monra con estas patadas por ahí coordinadas haciendo por ahí méritos parece que quieren volar tomando impulso ya van en el encordado solamente amagando israel vía aullido y alitio como que estaban temblando después de que estos muchachos amagaron viene sureño fly y litio van por ahí debajo del cuadrilátero los empiezan por ahí a chacalear bien el litio siendo impactado en contra del esquinero y aullido negociando incorporado por ahí al cuadrilátero israel vemos cómo lleva el mismo sureño fly a litio en contra del sillerío la gente de la primera fila llevándose ese extra que otorga tener el boleto de primera fila israel pero qué es lo que es lo que está sucediendo te di pérez tanto arriba o bajo el cuadrilátero estamos viendo diferentes ángulos cuidado atención porque a monra está castigando con todo ese hallo negro y por este otro lado a que patadas en cascada por este otro lado vemos como estos dos hombres están dando tremendos golpes abajo el cuadrilátero así es israel ahora sí que se están dando con toño pepita y flor se están dando el toma y daca el sasquaz cuando vemos como ya aullido negro es impactado en contra del esquinero lo dejan en muy malas condiciones le repiten la dosis lo dejan prácticamente semi inconsciente y viene sureño fly exigiéndole a monra que incorpore aullido negro porque quedó bastante molesto hace hace un momento vaya faltas de respeto le estuvieron brindando la sureño porra muy atenta por ahí cuando vemos como ya lo van a castigar y le impactan este raquetazo que retumba en toda la gdl israel en toda la gdl tony pérez y que más arriba del cuadrilátero vemos ahora así como lo tienen para poder pasarlo de costa a costa esquina a esquina atención porque el sureño fly con ese lazo impactando lo duramente a monra llegando con ese segundo lazo se está poniendo de acuerdo analizando el terreno vemos como estos dos hombres haciendo una buena dupla están intentando dominar con todo en esta primera lucha en esta tercera caída en donde el bando técnico ya está brillando después de tremendo tremenda paliza les estaban dando el bando rudo ya se están recuperando en la moneda está en el aire en este momento tomando diferentes rumbos y ahora sí cuidado porque estamos viendo uno a uno el mismo sureño fly ingresando atacando con todo el mismo litio que lo está tomando y directamente hacia las cuerdas para poder pasar el juego cuerdas y las murallas que se acaba de encontrar tony pérez así es y el grito de cuno 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 por aquí se escucha en la gdl dedicado al buen litio no sé si lo acabas de escuchar israel como le gritaban lo coreaban cuando vemos como aullido negro ahora está pidiendo piedad está pidiendo respeto está pidiendo igualdad pero él no es la persona más apropiada para pedir estas condiciones a monra pidiendo el apoyo de la gdl y la gdl respondiéndole a este luchador que ha demostrado que tiene calidad mi buen israel no más escúchalo ludovico ludovico le están gritando aullido negro el hombre conocido y apodado como ludovico y ahora sí atención tony pérez porque se están conociendo un poco más lo está sorprendiendo con ese golpe al abdomen le pica los ojos hoy aquí falta de respeto rufián de oro que no está haciendo absolutamente nada y así desorprendiéndolo con esa patadita dejándolo bastante lastimado mi buen tony pérez y ahora sí qué es lo que va a suceder sobre esta contienda ya vemos como el bando rudo está intentando de dominar ya le están haciendo caso al mismo rufián de oro que le están diciendo uno a uno y ya lo estamos viendo claramente después de todo lo que acabamos de ver después de todo eso ahora sí lo están respetando y qué manera de destacar de llevar con ese enganche cambiando cambiando claramente el rumbo de la contienda y así directamente con tijeras toni pérez bien ejecutadas esas tijeras a monra parece que ahora sí lo vemos con ganas de volar aullido negro pidiendo que no allá va tomando impulso y viene amor entre segunda y tercera con este tope suicida dando justo en el blanco israel impactando aullido negro dejándolo en muy malas condiciones vaya es estelar vuelo nos acaba de regalar el mismo monra cuando vemos como litio ya por ahí también pide el apoyo de la gdl pero está solo esta noche no lo quieren apoyar vemos cómo está por ahí muy pendiente israel este muchacho parece por ahí que el litio y amondra están por ahí con el duelo de codazos y viene el litio proyectándose por encima de tercer israel bien ejecutado este vuelo dando justo en el blanco israel atención atención a todo el público porque estamos viendo directamente como sureño fly están intentando hacerlo de honor a su nombre una disculpa me trabo de la emoción tony pérez pero ahora sí arriba al cuadrilátero sureño fly que está amenazando con volar vemos directamente como albatros pero en el mismo litio y así con esa tremenda mortal hacia atrás todo y pérez que buena mortal es atrás acabamos de ver por parte del mismo sureño fly y el conteo por parte del rufián de oro que va en cinco seis siete aún casi llegando a mambo ya llegó mambo oye qué es lo que puede suceder sobre esta contienda el conteo muy rápido no pueden llegar a 20 sino sería un empate así es el contra el conteo reglamentario corriendo por parte del rufián pero ya se incorporan ambos bandos al cuadrilátero por ahí ya los veo bastante fatigados bastante desgastados a monra y sureño fly por ahí preparando un castigo por ahí cuando vemos como sorprenden al mismo aullido negro y a litio dejándole en malas condiciones reitero ya bastante desgastados ambos bandos lo llevan los proyectan es sorprendido el toque de espaldas viene aullido negro con esta desnucadora el conteo por parte del rufián 2 2 2 2 casi 3 israel casi casi 3 oye cuidado tony pérez porque vemos como la desesperación por parte de litio se está dando notar sobre esta contienda aullido negro le está pidiendo al mismo rufián que que le cuente rápido que le cuente y ves que estamos escuchando la porra por parte de sureño fly apoyando con todo sobre esta dupla sureño fly el mismo munra al parecer están buscando la manera de poder castigar y ven nomás ese nudo hacia las piernas convirtiéndolo directamente con ese tremendo nudo y le preguntan si se rinde no se rinde por este lado por este otro lado que si se rinde no se rinde oye que es lo que acaba de suceder por ahí mi buen tony pérez así estamos viendo la respuesta los ganadores de esta contienda amonra y sureño fly se están llevando la victoria de esta noche así estamos arrancando con todo tony pérez en esta primera contienda de esta noche ahora sí que nos estamos quedando con un buen sabor de boca como siempre aquí en la arena gdl la arena que no todo infancia que nació grande así es nuestra querida arena gdl trayéndonos una vez más un cartel de lujo un cartel super estelar y esta lucha de apertura demostrando que traemos con que vamos a quedar al pendiente amigos y seguidores de seleconce quédense con nosotros continúen con la transmisión habla el caníbal júnior directamente de la cafetería más famosa de méxico como dice el dicho para invitarlos a donde hermanito aquí vénganse al azadero hermano sebastián allende número 71 afuera de la arena gdl ahí está para que vengan y disfruten de unos ricos tacos unas ricas hamburguesas los invitan el actor caníbal júnior directamente de como dice el dicho hula la que transa banda les habla su amigo el referé que siempre hay que hablar su amigo la hipócrita y qué más para invitarlos que se vengan al azadero a un lado de la arena gdl viene nomás hamburguesas taquitos y no dejen de pedir el recogedor de la hipócrita doble salchicha no hombre mira así nomás es mentira porque yo no soy así pero sabe que déjense venir el azadero lo mejor que pueda haber después de la lucha déjense a cenar su amigo la hipócrita necesita lo mejor del mundo mundial y sabe que se acabó mi gente hermosa de aquí de la arena gdl los invitamos al azadero aprobó esta delicia bien nada más denominado el misa a las personas que le guste todo lo bueno bueno el buen paladar hablando bien los invitamos aquí en costado de su arena gdl pueden aprobarlo me agarraron me encontré al azadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo tonina jackson miran la la super tonina más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el azadero a un lado de la arena que le disfruta la